¿Qué es el cine mexicano? Digamos, el cine mexicano es incontable, es dificilísimo de abarcar. Llevo vistas cerca de 300 películas y sé que me faltan muchísimas y que muchas que son muy conocidas y me muero de por hoy verlas, no las encuentro. Pero que en este primer reencuentro, este primer recuento de canciones y de escenas del cine mexicano, podemos ya hablar un poquito de lo que ha sido nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras migraciones, nuestras nuevas identidades, nuestra educación sentimental, la referencia musical, poética de todos estos creadores que junto con los grandes creadores del cine mexicano, sea de los años primeros, que hoy me estaré basando solo, de los años 30 a los años 2000, de ese México que no solo es un sueño, es un invento, es un espejo de todos nosotros. y uno de los años 2000, donde crean los dos rosas. O, tu toca el fondo más arriba. Cambia la son, son grave. Pero en blanca nomás, no se lo hace acá en todo. ¿Tú qué es? Ok, tú. Hagamos una más. ¿Top campeón por una vez? ¿Tenú? Penúltimo. Sí. ¿Top campeón por una vez? ¿Top campeón por una vez? Nueve. Tres. ¿Y saben qué? Perdón. Está el calderón en la nota y luego hay otro calderón. Y ese ya lo estamos haciendo. Bueno. Ver qué sentía el cuarteto latinoamericano dándole una canción que por lo general se escucha con Big Band, que es bonita, que pertenece también a dos películas, que es la tarea de Jaime Humberto Hermosillo, o lo que es la película de músico, poeta y loco, que actúa Tintán. Y así ir de la tradición de captar el momento exacto en que es la canción, cómo es, cómo se sintió, cómo se tocó, como también lo otro, la reinterpretación de cada canción. No. 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 Entonces, cuando Eugenia nos contactó para este proyecto, nos comentó, la idea es hacer un arreglo para voz y cuarteto. Estoy haciendo un disco de estas características, quiero que el cuarteto participe, son amigos míos, hace tanto tiempo y demás. Bueno, nos mandó un par de canciones que, te soy honesto, no me entusiasmaron mucho, pero le tengo tanta confianza a ella y ella nos tiene tanta confianza que le dije, pásame un par de propuestas más y a ver si sale otra pieza que yo piense que es más adecuada para arreglarla para tu voz, para tu bella voz y el cuarteto. Y entre esas, la segunda opción, llegó la canción de Bonita, de Luis Alcaraz. Dije, esa sí, esa sí me latió. Entonces, bueno, así nació el proyecto, digamos, de la parte de nuestra participación. Vente y la escuchamos. A ver. Vente y la escuchamos. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorando por un hondo placer. Nuestra relación musical empezó con Eugenia desde el proyecto de Suave Patria y fue cuando nos dimos cuenta que la combinación del cuarteto de cuerdas con la voz de Eugenia producía un sonido realmente muy dulce y a la vez muy rico en un cuarteto de cuerdas. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad... Sí, la verdad es que se trabaja muy a gusto con Eugenia, no hay ningún problema realmente, ninguna complicación. Como te decía, lo más complicado es reunirnos por nuestros calendarios, por lugares de residencia diferentes que tenemos. Pero ya que estamos juntos y además contamos con un arreglo así tan bien hecho, las cosas fluyen de maravilla y es un placer, realmente no hay ninguna complicación. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Que tu orgullo forja para mí, bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo. De sufrir tu altivez. De sufrir tu altivez. De sufrir tu altivez. De sufrir tu altivez. ¡Ja! ¡Cocimos chinos, todos chinos! ¡Chinos chinos! No, está hermosa la regla. No, pues usted se canta bien chico. No, cual, pero si yo les voy a cantar, usted está precioso. Yo no me recupiro. ¿Sí salió bien o salió bien feo? No, está bien, pero creo que al final otra vez pasó algo raro. Déjame ver qué fue. Tu altivez. Eso es trampa. No, qué chiste. A ver, ¿para qué le aprieto a mí?